Nos encontramos ante otro fenómeno luminoso Ahí lo pueden ver Entre otras interacciones que se producen delante de la cámara Vamos a ir moviendo la cámara Vamos a hacer un zoom Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ahí va a lo lejos Eso es todo de momento, gracias